Te presentamos la entrevista con Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista, quien nos habló de los logros de esta organización a lo largo del 2009. Hoy nos encontramos con Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista, quien nos hablará sobre los eventos más importantes de esta organización a lo largo de este año que termina. Gracias Homero por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cuántos y cuáles son los eventos más importantes que sobresalen en este año de la organización? Este año ha sido un año muy importante. Hemos tenido o tuvimos eventos sumamente importantes para la vida de la organización. En primer lugar tuvimos el aniversario, el 35 aniversario de la organización en el Estadio Azteca. Un evento que congregó a cerca de 130 mil personas para celebrar lo que nosotros consideramos como el punto de madurez de la organización. Ahí se hicieron pronunciamientos muy importantes de lo que es el movimiento antorchista actualmente, de su gran importancia ya como quizá el movimiento popular más importante de México y de las metas de transformación del país que se propone. También en este año logramos la liberación de los presos políticos que teníamos en el Estado de Querétaro y levantamos un plantón que duró cinco años, lo que lo constituye como el movimiento más prolongado que hemos tenido y que fue en el Estado de Querétaro que dio como resultado, entre otras cosas, que el PAN perdiera la gubernatura. Está comprobado que ese movimiento que nosotros sostuvimos y que recostó la libertad a la compañera Cristina Rosas durante varios años, que tuvo en la cárcel a casi 200 personas, detonó una reacción entre los ciudadanos de Querétaro que llevó a que perdiera el Partido Acción Nacional la gubernatura, particularmente el grupo de ultraderecha del Yunque. Ese es un evento muy importante de este año y hemos tenido también algunas otras acciones que forman parte de nuestras actividades normales de defensa de los intereses de nuestros compañeros en diversos estados. Destaca, por ejemplo, la lucha que vimos en el Estado de Hidalgo y últimamente, en los últimos siete meses, destaca el movimiento que tenemos en Puebla. Que se anuncia como un movimiento que seguramente va a tener que escalarse a nivel nacional, dada la cerrazón que tiene Mar y Marín. Y junto con esos dos que serían los eventos más importantes, hemos tenido diversas manifestaciones en algunos estados. Recientemente en Quintana Roo, en defensa de un grupo de campesinos a los que se les niega su derecho a ser indemnizados dado que perdieron sus cosechas. Y en general, prácticamente en todos los estados tuvimos movilizaciones de diversa magnitud en función de que algunas autoridades no querían resolver. También destaca en este año la lucha que vimos en Morelos para dotar de vivienda a un grupo de compañeros. La defensa que hemos hecho ante algunos amagos que hay de parte del gobierno para quitarle sus terrenos. En resumen, este año se asentó aún más la organización, decía yo, como un movimiento popular muy importante del país, como el movimiento popular más estructurado, más numeroso, más autónomo de cualquier político y de cualquier poder económico. Y eso, obviamente, que nos llena de mucha satisfacción porque nosotros precisamente eso es lo que hemos estado buscando durante 35 años, formar un movimiento de esa naturaleza que defienda limpiamente a la gente pobre que milita en nuestras filas y que logre beneficios concretos para esa gente que confía en la organización. ¿Y cuál es la visión o el paso a seguir para el año 2010? Pues nosotros vamos a continuar. Nosotros pensamos que todavía va a transcurrir cierto tiempo antes de que la organización pueda cambiar, digamos, su objetivo inmediato. Nosotros vamos a seguir perseverando a lo largo de todo el año 2010 en hacer que crezca la organización, en salir victoriosos en esas luchas cívicas que estamos dando en esos estados, particularmente en el estado de Puebla, en donde el día 15 de enero vamos a hacer una gran movilización el día del informe de Mario Marín. Y en general, pues estaremos pendientes de que vaya avanzando nuestra organización en todos los estados. Antorcha tiene, por otro lado, un proyecto de más largo plazo y ese proyecto ubica a la organización en el mediano plazo o probablemente en el largo plazo como una fuerza social que sea capaz de cambiar a este país. Nosotros pensamos que no estamos soñando que podemos seriamente aspirar a convertirnos en esa opción para los mexicanos. Pensamos que debemos seguir trabajando, debemos perseverar en ese objetivo y tarde o temprano vamos a tener la estatura y el número suficiente de agremiados como para plantearnos seriamente la modificación de la correlación de fuerzas en este país. ¿Y algo que quiera decir a todos los antorchistas que en este momento lo están viendo? Bueno, decirles a todos nuestros compañeros del país que deben sentirse orgullosos de lo que nosotros hemos hecho, deben sentir legítimo orgullo de ser antorchistas porque lo que nosotros estamos haciendo es una tarea absolutamente limpia, absolutamente legítima, digna por lo tanto de enorgullecer a cualquier ciudadano limpio y yo creo que la confianza que han tenido en la organización ha sido fundamental para que ésta crezca, para que ésta logre sus objetivos. Vamos por lo tanto por una senda correcta y nosotros esperamos que pase el año que viene y muchos otros años más hasta que logremos que este país se convierta en un México más justo, más próspero para todos los mexicanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos esta información. Gracias a ustedes. Esta es la última edición del programa Antorcha TV. A nombre de este grupo editorial te deseo felices fiestas y un próspero año nuevo.